Hola, os hablo desde Ledville, Colorado. Aquí estoy para intentar hacer la Nolans Fortieth, uno de estos días. La Nolans Fortieth es un recorrido que une 14 picos, que superan los 14.000 pies, más o menos 4.200 metros. Y la ruta tiene en torno a 100 millas. Entonces, mi objetivo es intentar hacer la mejor marca posible, intentar hacer una nueva marca de la ruta. Y para este proyecto necesito de vuestra ayuda. En este caso, el proyecto es personal y necesitaría de vuestra colaboración. Sin más, cada ayuda será bienvenida y muy agradecida. Intentaré dar lo máximo posible los próximos días y, a poder ser, conseguir el reto. Gracias. Gracias. Gracias.